Gracias. 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 Mi nombre es Juan Méndez y soy uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con el Gobierno de Bolivia. El IEI, como le llamamos, es un mecanismo novedoso que la Comisión Interamericana ha empleado en otros países también y que procura, por un lado, esclarecer hechos que constituyan violaciones de derechos humanos, pero con el objetivo específico de coayuvar y de apoyar las acciones del Estado de Bolivia en la investigación y el crecimiento de los actos de violencia. Y en el caso específico donde hay Bolivia, de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en este país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Y esas violaciones, que son nuestro mandato sustantivo, son asesinatos individuales o colectivos, desaparición forzada de personas, tortura, detenciones irregulares o arbitrarias, actos de racismo o discriminación, lesiones a la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, incendio y discusión de propiedad pública o privada, amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el país en ese periodo al que me referí. Su creación, como dije, ha sido fruto de un acuerdo firmado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019. Me acompañan los demás miembros del FIEI, empezando por Julian Berger, de Correira Unido, a mi izquierda, Margarida Correira, de Colombia, Marlon Weijer, de Brasil y Patricia Tabatá Valdés, de Argentina. El trabajo del FIEI será apoyado por un equipo técnico cuya coordinación y secretaría ejecutiva está a cargo del abogado Jaime Vidal, de Chile. Ahora le voy a repartirnos la tarea de darles algunas otras precisiones sobre lo que venimos a hacer a Bolivia y para eso le doy la palabra a Margarida Correira. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En segundo lugar, el plazo de funcionamiento de nuestra actividad corre a partir del día de hoy, por seis meses. El periodo de tiempo actual esperamos poder concluir nuestro trabajo y presentar el informe como está previsto. Pero en todo caso, también se ha convencido ahora, nos intenta extenderlo en la medida que se encuentra pertinente, que presupuestó la Comisión del Estado Boliviano. Y ahora le voy a pedir a Julian Berger que dé a ustedes algunos detalles sobre los aspectos de la investigación y facultades que tenemos como grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes. Gracias. 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 Buenas tardes. Justamente los hechos tal vez más llamativos del año pasado han sido los ocurridos en Sencate y Sacaba, pero también han habido otros en Montero, ha habido tema de la propiedad privada, otros hechos tal vez que tienen menor relevancia o menor cantidad de víctimas o menor daño, pero que también están incluidos en lo que se explicaba al principio. ¿Va a alcanzar el tiempo para poder escuchar a todos los sectores? ¿Lo van a hacer? ¿Hay un compromiso de esta comisión? Gracias. Gracias. Nosotros tenemos todos esos episodios bajo nuestro mandato y tenemos seis meses para entrevistar a todas las personas que tengan algo que decir. Y además, si no terminamos en seis meses, con acuerdo con el gobierno, podemos extenderlo. Le voy a pedir a Marlon que explique un poco más sobre el mandato y la relación con distintos tipos de víctimas. Sí, el mandato es muy amplio. No hay ninguna predefinición de qué hechos que van a ser investigados o no. Si alguien que se diga que los hechos de esta casa son los más graves y más funcionados, y si ella ya lo tiene, va a ser una serie de informaciones, hay muchos informes preliminares que han sido presentados por otras organizaciones. Nuestra tarea inicial es justamente hacer esta identificación, conocer los hechos para poder evaluar y entonces hacer una interpretación de aquello que es más relevante o más prioritario en términos de los fundamentos de la investigación. Buenas tardes. Una consulta siguiente. Son seis meses que se va a hacer la investigación. ¿A qué va a derivar el proceso? ¿Cuáles son sanciones? Si existen responsables. ¿Qué deriva toda la investigación? Como dijimos al principio, el mandato es ayudar y asistir a las autoridades respectivas del Estado Nacional de Bolivia a cumplir con sus obligaciones internacionales sobre la investigación, procesamiento, eventual castigo de los responsables, si se los identifica, con un juicio justo, y también al antecedimiento de reparaciones y la adopción de medidas de no repetición. Ese es nuestro cometido. Obviamente, la responsabilidad final sobre sanciones no nos corresponde a nosotros. Por favor, buenas tardes. Eventualmente, en el marco de las investigaciones, los resultados serán de conocimiento también de la OEA en eventualidad de iniciar los procesos que correspondan o solamente se dirá o será solo defecto de la CIEI. Por un lado, y otra precisión, si en el marco de las investigaciones se van a individualizar las responsabilidades. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos en el caso de presentar un informe final en el que demos cuenta de todo el trabajo que hemos adelantado y de las conclusiones a las que queremos sobre la base de nuestras investigaciones y sobre la base de los aportes con los que podamos contribuir a la justicia boliviana para esclarecer los hechos y de identificar las responsabilidades. Todo esto, con el respeto, nos corresponde en la construcción de nuestro trabajador. Lo que hace a las funciones que nosotros vamos a cumplir son funciones específicas que están arropadas con su independencia a la que ha hecho referencia a nuestros compañeros. que eso significa que nuestro trabajo es un trabajo distinto, independiente, es el trabajo que adelantan las organizaciones internacionales en el marco de sus competencias y a partir de las operaciones y relaciones que tenemos con el Estado. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a salir de la red de dos. Dos consultas, por favor. En nuestro país se manejan dos premisas. Unos que dicen que hubo golpe de Estado en 2019 y otros que dicen que se dio una sucesión constitucional a través de la provincia del expresidente de Morales. ¿Con cuántas de estas premisas está el grupo? O por lo menos cree, ¿cuál es el criterio respecto a este tema? Segundo, tanto las personas, sobre todo las comunidades, como Patricia Zapatán, han sido coordinados por el gobierno transitorio, bueno, se nos acusó en un momento, concretamente el tercero, de ser kirchneristas. ¿Es así? ¿Cómo reciben los presidentes y en su momento? En cuanto al tema de la proximidad de Raúl en la posibilidad de golpe de Estado, eso está fuera de nuestro mandato. Nosotros, específicamente el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana, nos da mandato para analizar los hechos de violencia y otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre el 1 de septiembre y el 29 de diciembre de 2019. No tenemos ningún mandato para analizar ni si hubo fraude ni si hubo golpe de Estado. Está simplemente fuera de nuestro mandato. En cuanto a los ataques personales, el mismo gobierno anterior finalmente aceptó que la composición era como era. No voy a hablar por Patricia, le voy a dar el micrófono ahora en un minuto, pero sí puedo decir que en el caso mío se habían equivocado gravemente porque me decían que no había actuado en casos de presos políticos venezolanos y yo puedo demostrar que eso es falso. Específicamente el preso político venezolano que se refirió del ex ministro de Justicia, Coimbra, no hice cuatro intervenciones como relator de la tortura sobre el caso de él. Gracias. En realidad sobre esas afirmaciones corren por cuenta de quien las formula. No acostumbro hacerme cargo de ese tipo de, digamos, de opiniones. Y sí decir que como es dedicado mi vida entera al trabajo por los derechos humanos, si algo aprecio es la existencia de un único estándar que es la defensa de los derechos humanos. Cualquiera sea la administración gubernamental que produce la violación a los derechos humanos o que los promueve. No tengo ningún otro comentario para hacer. Como dije, corre por cuenta de quien... Permítame una última precisión técnica, por favor. En el marco de los testigos a los que se han señalado que se van a convocar dentro de las averiguaciones, ¿se va a tomar en cuenta también a los operadores de justicia? Nuestra visión es escuchar a todos los que tengan algo que decirnos sobre estos episodios. Y por supuesto vamos a hablar con los operadores de justicia y con toda persona que sea víctima o testigo de las violaciones. que estén dentro de nuestro mandato, por supuesto, y dentro de nuestras posibilidades. Pero sí, no está nadie excluido. Ni ninguna persona que quiera hablar con nosotros está excluido de tener una conversación. Buenas tardes. Ustedes, como ya saben, Bolivia tiene una polarización muy fuerte. Tanto la oposición como el oficialismo ahora, ¿no? Dentro de eso, los investigaciones que ustedes van a hacer, ¿van a incluir tanto a la ex-presidenta Yamine Ángel y también a la ex-presidenta Evo Morales, quienes han estado dentro de ese periodo, ¿ustedes van a hacer la investigación? Nosotros vamos a analizar los hechos, establecernos de manera posible, coadyuvar y asistir a las autoridades respectivas para que investiguen a quien tengan que investigar y inicien acciones si tienen que hacerlas. Nosotros no vamos a individualizar responsables y si lo que surge de nuestras investigaciones es que hay líneas que señalan a algunas personas como responsables, las vamos a compartir con las autoridades respectivas y será la responsabilidad de ellos y ellas iniciar las acciones correspondientes. No, como usted permite, continuando con la pregunta de la compañera, ¿pero es posible que ustedes soliciten entrevistas con estas ex-autoridades que han tenido que ver, que han sido piezas claves, digamos, durante el proceso del conflicto? Y me gustaría insistir en el tema de la independencia del grupo, porque la CIDH tiene aquí en Bolivia muchas críticas por los cercos, en sus comunicados, en sus conocimientos. Me gustaría insistir en el tema de cómo van a garantizar que se hagan una investigación, digamos, totalmente ecuánime, equilibrada y no cerrada. De eso se trata precisamente. Nosotros vamos a coadyuvar, como dice en el texto del acuerdo, en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de las posibles responsabilidades. Nosotros vamos a escuchar a todo lo que quiera decirnos algo. Estamos incluso recibiendo pedidos de entrevistas no solamente de víctimas y detectivos de asolaciones de la sociedad civil, sino también de personalidades de la vida boliviana que estamos dispuestos a escuchar a todos y a todas. No tenemos planeado pedir entrevistas específicamente nosotros, pero queremos a través de ustedes decirles a todos y a todas que estamos a disposición para eso mismo, para que todo aquel que tenga algo que decir sobre estos hechos va a tener nuestro oído. Gracias. 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 Nuestro mandato se refiere a los hechos acaecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019. Pero si hay hechos posteriores que tienen una evidente conexidad con episodios de ese plazo, vamos a investigarlos o por lo menos a escucharlos también. Por ejemplo, si una persona fue perseguida en febrero del 2020 por criticar lo que pasó en un episodio del 2019, eso también lo consideramos parte de nuestro mandato. Pero si el episodio es completamente independiente, no tiene nada que ver con lo que pasó en esos cuatro meses, entonces está fuera de nuestro mandato. que sea el encerramos allí para la próxima plataforma. Muchas gracias. 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 uxe